Y regresamos Como cada miércoles En este espacio De cooperativa Consumen, Consumen entre nosotros Y como no podía ser de otra manera Hemos vuelto a llamar a Esteban Sancanuto Muy buenas tardes, Esteban Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con ganas de hablar de este alimento Es que me he dado cuenta que soy a veces descortés contigo Y que no te pregunto qué tal Así que hoy he aprovechado Siempre lo preguntas, Carlos, ¿cómo puedes decir eso? Siempre me preguntas cómo estoy y demás, claro Además, hoy Te dejé de veres Y en el backstage Cuando se apagó el pilotito rojo Y empezó la publicidad, te dije Esteban, para esta semana Quiero que traigas un producto Muy nuestro Que es una maravilla El queso Ya lo hemos desvelado El queso, que es un alimento que no es baladí ¿Tú sabes Qué me pasó hace dos semanas? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame Anécdota Claro, luces de anécdota, por favor Rótulo, vale, que salga Anécdota, a ver, cuéntame No, es que Esto a la gente a lo mejor no le interesa Pero a mí me sorprendió sobremanera Y es algo que nunca, nunca, nunca Había escuchado Que, a ver Me estás asustando, Carlos Me escribieron por Instagram Sí Yo preparo una cena Sí Para mí mismo Ah, mira Y me puse Una copa con un refrigerio Queso cortado Y unos cacahuetes Muy bien Y me escriben y me dicen Oye, todo muy bueno Menos el queso ¿Cómo? Me dice No me gusta el queso No puede ser ¿Quién te dijo eso? Bueno, no vamos a desvelar La identidad de la persona Como habló por Instagram Pero me quedé alucinado Claro Pelo de punta incluso Claro, normal ¿Tú conoces a alguien Que no le gusta el queso? A ver, conozco a gente ¿De verdad? De verdad Mira, yo es que pensaba Que este tipo de personas No convivían con nosotros Que, oye, desde aquí Un abrazo a la gente Que no le gusta el queso Pero que yo no lo había visto Claro, conozco a gente Que a lo mejor no le gusta el queso Pero en una determinada comida Por ejemplo Pero que no le guste el queso Así, a secas No, no conozco a nadie Claro, yo conozco también Por ejemplo De uno de los quesos Que hoy seguramente Hablemos aquí Pues que no le gusta El queso azul O ese queso de Extremadura Que es muy intenso No sé cómo se llama El manchego Bueno, en este caso Es el de Castilla-La Marcha Claro, el de Extremadura Torta del Casal La torta del Casal Huele muy fuerte Y entonces Siempre Un amigo mío Me cuento una anécdota Y es que su familia Es de Extremadura Y cuando viene Huele tan fuerte Tan fuerte El queso Que en el coche No se puede estar Claro Hay gente a la que Que le puede parecer Pues molesto Ese olor Que puede desprender el queso Pero bueno Que al final En la variedad Como siempre decimos Está al gusto Exacto Entonces no hay problema Y es que además Nos sorprenderíamos Si conociéramos Yo he dado la parte negativa A la gente Que no le gusta el queso Pero nos sorprenderíamos La cantidad de queso Que comemos Cada español Al final del año Es que el queso Es la base Casi De la dieta mediterránea Y hoy en Espacio Cooperativa Consume En este consumo Entre nosotros Lo vamos a tratar ¿Te parece bien Si empezamos? Exacto Y es que Enlazando Con lo que me estás diciendo Según la organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura En el mundo Se consume Más de 18 millones De toneladas De queso ¿Toneladas? De toneladas Por eso te decía Que no estamos hablando De cualquier alimento O que no es Es un alimento Muy importante También incluido En la Por ejemplo En Europa Y también En la dieta mediterránea Que no puede faltar Como tú Muy bien decías Por ejemplo Mucha gente Lo combina Con un poco Una copa Y su tabla de quesos Que bueno También es muy común Y como que Lo que te decía Que en este contexto En el continente europeo Pues también Somos grandes consumidores Sigue, sigue Sí, no Porque hay una gran variedad De quesos en Europa Y yo lo que he detectado No quiero que aún Me lo cuentes En profundidad Porque imagino Que sí que me lo dirás Pero ¿Hay denominaciones De origen de queso? Vamos Exacto Tenemos por ejemplo Muchísimas Sí, sí Y yo en este caso Te voy a hablar de dos Que es la denominación De origen protegida Luego por otra parte También tenemos La indicación Geográfica protegida Y al final Tú sabes Que estás Consumiendo Pues un alimento De calidad Totalmente Yo esto lo veo mucho Porque Porque es algo Que yo creo que Hay que tener en cuenta Cuando compras Cualquier tipo de producto Ya sea bebida O sea comida La denominación De origen Y que sea Un alimento reconocido Yo creo que Es muy importante Propiedades nutricionales Como siempre decimos Vamos a empezar Por lo que puede parecer Más tedioso Pero ya se lo advertimos Que no lo es Esas cosas Que nos dan Estos alimentos Que no es que Nos lo comemos Solo por gusto Es que también Nos aportan muchísimo Calcio supongo Que tendrá Por supuesto Por ejemplo Y es que al final Como bien sabrás Y también sabrá La audiencia El queso comparte Pues muchas propiedades Pues de la leche En este caso Y por ejemplo Aunque sí que es cierto Que tiene más grasas Saturadas Al final Pues estamos hablando De un alimento Pues más graso Entonces Lo tenemos que Consumir con moderación No debemos pasarlo Claro Es que esto te lo iba a decir Mira Sonia Lucena Que viene Los miércoles Como tú Compartir día Lo suele decir Todo con moderación Que es que claro Que es que la gente Se coge a un alimento Y lo exprime No señoras y señores Con moderación Mi madre por ejemplo En una de las analíticas Que se hizo hace poco Mira yo Revelando las analíticas Me va a matar Le salió Que tenía el intestino graso Entonces Le dijeron El queso Recostalo un poco Es que le encanta Exacto Y lo que tú dices Carlos También por ejemplo Aquellas personas Que tienen algún problema De enfermedad cardiovascular Pues también tienen que controlar Ese consumo de queso Sin embargo Voy a darte la segunda Mi abuela Le dicen que coma quesito Para que los huesos Se pongan bien Claro Exacto Aquí lo damos todo La cara A y la cara B Todo Todas las versiones Y también Lo que te quería comentar Ya para finalizar Lo que son Lo que es el apartado De las propiedades Pues al tener Una menor cantidad De lactosa Contribuye A mejorar la digestión Y luego En cuanto a Propiedades Más propiedades Alto aporte Como tú decías En calcio Y tenemos Vitaminas A D B12 Y B2 Por ejemplo Muy bien Es que me encanta Me encanta Cuando haces este análisis Detenido Y menudeado De todos los productos Que hablamos aquí Denominación de origen Hablábamos antes Exacto También quiero que me digas No sé si tienes este dato Porque igual no lo tienes Cuántos kilos O cuántas toneladas Produce España Porque me has dicho A nivel mundial Cuánto consumimos Pero nosotros aquí Ya mirando un poquito A nuestra tierra A nuestra región española Exacto Pues mira Sí que tengo ese dato Carlos Porque es un dato relevante España consume Alrededor de 400.000 toneladas De queso Al año Consume o produce Eh Producen Perdón Te he dicho consume Produce No lo sé No lo sé No estaba muy Vale Cuánto 400.000 1.000 toneladas Se produce en España De queso al año No sé si me han cogido la cara Qué barbaridad Una barbaridad Y además Como decíamos Muchas denominaciones De origen Dentro de Todos estos productos Que se hacen aquí en España De estos quesos Claro Exacto Eh Contiene por ejemplo Unas 150 denominaciones Variedades Mejor dicho Tiene 150 variedades De queso Por lo que al final Eh Encontramos por ejemplo 32 de ellas Con una denominación De origen Protegida Esos dop Que se dice Ustedes lo pueden ver ahí En el plastiquito Pondrá Doc De o punto Exacto Madre mía No se habla De punto O punto No no Pero lo has dicho bien Exacto Y se nota que estás informado Carlos Y por otra parte También ¿Por qué te preguntarás? ¿Por qué disponemos De tantas variedades? De ese Pues enorme potencial En cuanto a quesos? Pues mira Esto lo sé Esto lo sé Ustedes lo saben Señoras y señores ¿Por qué en España Hay tanta variedad De quesos? Lo digo yo O lo dices tú Carlos Quiero que lo digas tú Sí Pues al final Por ese clima Tan especial Que tenemos Es que lo digo yo Como en España No estamos En ningún sitio Tenemos Vamos Mar Montaña Frío Calor Todo Todo Lo tenemos Todo aquí Para que irse fuera Que también Es una opción Pero bueno Y además Para quien no se quiera ir fuera Y quiera quedarse aquí en España Puedo hacer hasta la ruta del queso en España Porque Oiga Que cada comunidad autónoma Tiene su variedad de queso Te decía antes Esa torta del Casar de Extremadura De Extremadura Vamos a empezar Si quieres Muy cerquita a Extremadura Porque en Castilla-La Mancha También hacen queso Exacto El manchego Al final ya Castilla-La Mancha El manchego Es originario de allí Y por ejemplo Hombre si Hubiese estado bien Que el manchego Fuera originario de Canarias Bien podría serlo Pero oiga No pero al final La propia palabra Te lo dice Lo indica Lo indica Entonces ahí no nos podemos confundir No hay lugar a dudas Exacto No hay lugar a dudas Y en este caso Está elaborado exclusivamente De leche de oveja Carlos Ah mira De raza manchega También importante Claro que tiene que ser De origen manchego Para que sea queso manchego Claro Tiene todo sentido Y por ejemplo Lo podemos combinar Lo que te decía antes Lo podemos maridar Con un poquito de vino Por ejemplo Con una copa de vino Que también combina muy bien Yo antes no quería decir La palabra vino Porque yo es que a veces Soy un poquito recatado Y parece que en televisión No se puede hablar Pues oiga Con una copa de vino Está muy bien Claro Con una Y luego pasamos al siguiente Que es el que te comentaba Anteriormente El torta del casar Que bueno Tú lo has dicho también Está elaborado en Extremadura Sí Está muy bueno Tú lo conocías Carlos Sí lo conozco Y además Me gusta mucho Yo soy de La torta del casar Sí que es verdad Que siempre tiene detractores Y a gente que la apasiona O lo quieres o lo odias Es este queso Y a mí Soy de la parte que me gusta Pero porque yo ya te digo Mi familia es muy quesera Y nos gusta todo tipo de queso Y en cuanto a Por ejemplo De dónde es Bueno de dónde es Ya lo hemos dicho En qué Pero lo recalcamos Si quieres De Extremadura De Extremadura Señoras y señores Extremadura torta del casar En este caso Lo que te quería decir Que está elaborado A base de leche cruda De oveja Y estamos hablando De un queso Pues cremoso Como ya bien sabes Sí Es casi de untar Exacto Continuamos El que es cremoso Pero no es de untar Porque ya tiene como Una base mucho más Más sólida Es el siguiente Es el de tetilla Conocido así Por su forma Por su forma Exacto Elaborado pues en Galicia En este caso Lo has probado ¿Verdad? El de tetilla sí Y también me gusta Ya te digo Si es que Yo creo que Voy a tener que decirte Los que no me gustan Porque si te digo Los que me gustan No acabamos aquí en la vida Y seguro que Por ejemplo El queso de tetilla Lo has combinado Por ejemplo En aperitivos ¿Verdad? Me gusta con dulce Es que es ideal En este caso Es un queso ideal Para combinarlo Pues con aperitivos salados Pinchos Bueno dulce también Claro Al final He bajado la mirada Y digo Ay Dios mío Que ha escrito Esteban En sus apuntes No, no has puesto dulce Pero yo por ejemplo Me gusta un poquito Con mermelada Claro Me gusta con dátiles Claro, es que al final Cada uno lo puede consumir De la forma que quiera Exacto Con los quesos hemos topado Exacto Continuamos Con los quesos cabrales Estamos hablando De un queso azul En este caso Carlos Elaborado a partir De leche cruda De vaca Hemos cambiado Porque todos los de antes Sean ovejas Ahora estamos hablando Ya de vaca Si, de leche cruda De vaca O bien pues Con una mezcla De dos O incluso tres Que puede ser Vaca Cabra Oveja Atención Procede Pues de Asturias El cabrales El siguiente Es bastante complicado Porque vamos Si ¿Quieres leerlo? Lo digo yo Si Y de Azábal Y de Azábala Pues lo has dicho muy bien ¿De dónde es? Es originario en este caso Del País Vasco Y de Navarra Iba a decirte Por el nombre Se puede intuir un poco Claro Y luego por la raza de oveja Exacto Leche de oveja De las razas Claro lo tengo que decir Porque para nosotros Puede costar un poco Bueno para nosotros Y para cualquier persona Que no sea vasca No sea vasca Exacto De las razas Lacha Y Carranza Atención Y estamos hablando También de un queso Graso E intenso Este no lo he probado Me lo voy a apuntar Pero ya Pues apúntatelo Y lo tienes que probar Yo también lo tengo que probar No lo he probado Este tiene pinta De que sean De los que a mí me gustan Graso Y con sabor intenso A mí es que los intensos Pues exacto Para aquellas personas Que les gusta el sabor intenso Ya saben Pues apuntarlo ya al móvil Para comprarlo Y de azabal Continuamos Mahón Originario De la isla de Menorca Y es un queso elaborado A partir de leche De vaca Ideal también Lo que te decía Para acompañar Con un vasito de vino Tinto Carlos Joven en este caso Ahora es que Es buen momento Señoras y señores Si tienen la oportunidad Dejen la tele de fondo Pero se lo permitimos Que se levante Un minutito Y se lleven el queso A la mesa Y empiecen a cortar Si tienen Y que empiecen ya Los aperitivos Quedan inaugurados Exacto ¿Tienes más Que eso es que ofrecerme? Tengo dos más Continuamos Sí, sigue con el siguiente ¿Cuál es? Pues mira El tronchón Que en este caso A lo mejor Hay gente que no lo sabe Es originario De una provincia Aragonesa Que tiene el mismo nombre Una localidad Una localidad aragonesa Que pertenece A la provincia de Teruel Ah, mira, claro Todo se ha dicho De forma correcta Y al final Es conocido también Por esa forma Tan característica Que tiene No sé si No lo conoces ¿Verdad? No lo has visto Es que igual lo he probado Y no lo conozco Por ese nombre Claro, pues mira Es ese queso Que tiene forma de volcán Porque tiene como Una especie de cráter ¿Sabes? En ambos lados Tiene, mejor dicho También forma de huevo Pero ¿Sabes cuál te digo? Sí, el queso tronchón Exacto Que tiene esa forma Característica Ya te digo De volcán La gente Si lo decimos así Lo va a saber seguro Y claro Hemos dejado El último Lo casi mejor Para el final Porque vega Que somos de la terreta Que se note Muy bien Que se note Y también hay quesos de la terreta Que sí Que en Extremadura En Castilla-La Mancha Hacen En Galicia Pero oye Que aquí también tenemos ¿Cuál es el queso De casoleta? Que se hace en la comunidad De casoleta Como te estaba diciendo Carlos Que procede de leche Puede ser de vaca De oveja O de cabra Y es muy apreciado Por supuesto Aquí en la comunidad valenciana Y también recibe su nombre Por esa forma que te decía De volcán también De huevo ¿Por qué? Esto viene por el molde En el que se hace En el que se hace Exacto Exacto Carlos Ustedes no se crean Que solo en España Se hace queso Queso se hace en toda Europa Lo has dicho muy bien Tú al principio Portugal Italia Suiza Un sabor internacional Un sabor internacional Podríamos decir Exacto En Italia producen mucho queso Producen una cantidad muy elevada Exportan incluso muchísimo Exacto Porque son digamos En la gastronomía italiana Por ejemplo El queso es considerado patrimonio Igual que la griega La griega El queso feta Exacto Es parte de su gastronomía De su gastronomía De su identidad Y de su ADN También podríamos decir Y lo que te decía Enlazando con Italia Es que son Bueno tú lo has dicho ya Son uno de los países Principales países exportadores En cuanto a queso Carlos Tú sabes que yo siempre te lo pregunto Este dato no sé si lo sabes ¿Cuántos quesos O cuánto queso Consume un griego? ¿Consume un griego? Pues este dato Lo tienes tú Porque yo ahora mismo No lo tengo Pues sí Sí Se calcula que consume Un 40% ¿Un 40%? Sí De queso feta al año Pues mira He hecho ese silencio Para ver si aquí Se creaba la tensión Claro Sí, sí Un 40% 40% Pues mira Francia también Francia tampoco se quedan cortos No, porque yo otro día No, porque yo otro día lo estuve hablando con Rubén Cervera Que él ha estado en Francia Pero yo también estuve Y allí de postre Queso Queso, claro Porque al final Ellos si quisieran Podrían comer Todos los días del año ¿Sabes? Un queso diferente Si se lo propusieran Porque se calcula Que tienen alrededor De unas 400 variedades De queso Allí los franceses Es como nosotros el arroz Que tenemos Casi, casi Para hacer un arroz Cada día diferente Pues oye Esteban Muchísimas gracias Por estar una semana Con nosotros más En Espacio Cooperativa Consumente 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 Nosotros Y te estamos ya Esperando para que vuelvas de nuevo Yo encantado de volver Ya lo sabes Con ganas de estar aquí En nuestro espacio Muy bien Pues esperemos que Sigas viéndonos Mucho también a nosotros Nosotros esperamos verte pronto Pero ¿Qué pasa ahora? Que nos tenemos que ir a publicidad Porque la publicidad También nos da de comer Pero estamos en seguida de vuelta No se muevan Porque pasamos lista